Bueno, acabo de ir, una amable donación, pero no sé de quién es, lo siento, no puedo leerlo, pero muchas gracias por la donación Muchas gracias Luis, creo que vi tu nombre de Rafilón, muchas gracias por la donación Luis, pero está complicado leerlo en medio de esta pedazo de persecución Deja las aguas fluir, has desbloqueado el molino de agua, esa mierda era lo que estaba bloqueándolo, era enorme, estaba ahí Y ya hemos conseguido liberar el manantial, mira como fluye Teo dice que le gusta cuando hablo bilingüe, en español y en japonés, que divertido Las aguas vuelven a fluir, rápidas y claras, impecables y radiantes Eres muy valiente Tan valiente, tan empapado Debemos contárselo a Wolok, es un día feliz para el pantano Vale, tenemos que regresar con Wolok Ok Ok, 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 a ver, a ver, es que tengo ya 500 mil cosas, me cago en la más salada Tropescientas millones de puertas por aquí, cosas que conseguir, espero que sean más fáciles de conseguir Bueno, por aquí me puedo teletransportar en un futuro Así que tal y que cual, vale Ok Muy bien, vale, esto Bueno, al agua pato, ¿no? Ya es respirable esto Bueno, a ver, respirable no, no puedo respirar bajo el agua Pero puedo sumergirme y demás Vale, 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 vale Ya he comprobado y he mirado Que es lo que yo quería Vamos, povado señores, vamos a nadar Aquí Oh yeah, bro Por fin Vale, vamos a sumergirnos Por aquí, por aquí, por aquí A ver si hay algo por aquí, por aquí No puedo atacar bajo el agua No puedo, mierda, me acaba de anular completamente Yo pulsé el atacar, pero Sorpresa, no se puede Vale, a ver Supongo que esto conecta Con esto Vale Pero ahora mismo no me interesa ir por aquí Para nada, o sea, yo quiero Descubrir esto ya Que es el santuario Cuidado Pecadores, hostia, no, no Por aquí, por aquí Vamos a coger un poco De aire Ya está Vamos, venga, venga, venga Vamos, vamos Vamos, 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 ori, ori Eso es Planchado Hostia, que putada Pensaba que era una plantita como esta Me cuesta a veces Diferenciarlas Pero no, no, claro Es A ver, no es que sean Difíciles de diferenciar Vale No lo son Son fáciles Pero a veces pienso que va a ser Que voy a ser Un tirar Y después Me quedo en la pared Porque se me olvida, ¿no? Que hay distintos tipos ¿No? La del impulso La que te impulsa Y la que te quedas ahí agarraico A ver Luis dice Si no mal recuerdo Es un minimundo abierto ¿Sí? Sí ¿Se podría decir que sí? Efectivamente ¡Mierda! Hay más cosas por arriba Sí, 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 sí Atácame, cabrón Gracias Mierda, no Atácame otra vez Atácame Gracias Atácame de nuevo Picha, picha, picha Atácame de nuevo Eso es Eh, gracias Gracias, gracias Vamos allá Ah, bien, llegué Oh, shit Necesito subir más Pero no puedo Esto no lo puedo romper Ay, sí que lo puedo romper Ja De puta madre Tómalo Su Fragmento Fragmento de célula de energía Bien Ah Si yo eso lo puedo coger Solo tengo que Recibir un poco de daño No, no, no Espera, espera Si no le hizo daño ¿Qué dices? Espera, espera Que está vivo ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Si le ataque al culo El culo es su punto débil Le solté una jabalina en el ano Chaval, eso lo tiene que matar Es un jabalinazo Es un ataque súper potente Consiguió darme el cabrón Vale, vale, vale Espera, toda esta movida Que yo tengo que ir por aquí Ostias Vale Ahí está el premio Concentration people Vale Y hay un Recorrido de estos Con Con tiempo Ostias Que también viene por ahí Lo cual yo no sabía Ahí está Dios Vale, vale, vale A ver, a ver, a ver Esto No, no, no Mierda ¿Este es el final? ¿Del recorrido? A ver Ah Pues no A ver Es que hasta ahora Hemos hecho Lo que viene siendo Un A ver ¿Dónde estaba? Estaba por aquí Esto era, ¿no? Esto Comienzo de la prueba espiritual ¿Vale? Hice la prueba espiritual Que me mandaba por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Hasta llegar hasta aquí Que es el final Yo pensaba que Esto Eso Eso era un principio O un final Como mínimo un principio Pero Parece que no Bueno, pues nada Tenemos Un nuevo mineral Más que sea A ver si conseguimos Esto también Aunque Probablemente me muera Porque tengo poca vida Y Subir un poquito Para pillar esto A ver si nos cuadra A ver Teodice Creo que tienes Que mejorar más A tu personaje Hombre Poco a poco Vamos encontrando cositas Que tenemos Bastante Bastante Tenemos bastante A ver Luis dice Hoy Hoy juegos Con gold Le toca a Castlevania Lord of Shadow 2 Si Yo lo descargué Bueno No lo descargué Pero si conseguí la licencia Creo que se puso A principio de mes A ver Teodice En el año pasado Pusieron Castlevania Symphony of the Night Muy buen juego Si Yo tengo Tengo ya varios Castlevania Good Hey Pillo esto Quiero conseguir La mierda esta Por fin Por fin Joder Vale Subir más Subir más Subir más Venga Se puede Venga Venga Objetivo Conseguir esa mejora A ver si lo logramos Ahora que podemos ir Por aquí A ver si la pillamos A ver Tan cerca Pero tan lejos A la vez ¿No? Buah Hay que cogerla Desde arriba Desde aquí No se puede Buah Pues No tengo ni idea Primo Ni puta idea Ah vale Luis se refiere A la serie Ah vale Vale Entonces si Entonces si Ok Ok Es que como pusiste Castlevania Lord of Shadow 2 Ah vale Y la serie de Netflix Vale 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 Ya entendí Ya voy entendiendo Pero más que sea A lo mejor puedo intentar Pillar el Este que está por aquí ¿No? Ese a lo mejor Si me cuadra Vale Yo creo que desde aquí Podría acceder Desde aquí Desde aquí Cuidado Si desde aquí Creo que se puede Espérate Espérate Esto Esto me está llevando Por otro lado Pero bueno Yo que sé Nunca hemos ido Por aquí Espérate Hostias Que me ubique mentalmente Yo Porque no estoy yo Putada 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 Hostias No sabía Que me iba a poner aquí Bien Coño Vale Creo que vamos Bien Si, si, si Si, si, si Tómalo Ay ¿Ves que os dije? ¿Ves que os dije? Que era un Ahí estaba el Ahora sí Ahora sí Ahí va Marío Me cago en todo lo cagable Me cago yo en todo lo cagable Como dije Era un Era una prueba Era una prueba Vale Desde aquí Podemos pillar esto ya Agarre superior Has obtenido Un nuevo fragmento espiritual Te agarras A enemigos Vale Vale Tendríamos que quitar algo Para equiparlo Y te agarras a un enemigo Por salto Y la mejora Es te agarras Y le infliges daño Hmm Hombre A ver Poder Podría a lo mejor Quitar resistencia Que resistencia Está bien Pero Bueno Vamos a probar esta Tiene los espacios llenos Ya lo sé Hombre Si quería que me dejaras elegir Para quitar Este Vale Eh Luis está diciendo Que si extraño La serie del Red Dead Redemption 2 Hombre Extrañarla Más o menos Tampoco tanto Porque sé que Es un juego Es un juego Jodidamente largo Y Jodidamente Complejo Por Por La madre que lo parió La madre que lo parió Que no me hizo el Que no me hizo Esto Que Complejo Porque Con lo del Campamento Que es un Coñazo Que te caga Según Me han dicho ¿No? Pues Tampoco es que La extrañe demasiado Uy Vale Bueno Ya que estamos Vamos a probar Esta prueba espiritual A ver Que tal Si nos sale Bueno pues A ver si Vemos ese objeto De nuevo Teo Yo no vi Nada Nos deja ahí Obviamente Es el final Two One Ah Mira Esto no se activa Ah Ok Mucho mejor Cabrón Pero yo no me acuerdo Por donde Que he Jodido Mierda Por aquí No Si Vamos Bien Creo que era Por aquí Hostias Yos Victory Vamos Esto podemos Mil puntazos Que hemos ganado Todo currado No está mal No está mal No está mal Bueno Ahora toca Volverme Vale No sé Exactamente Donde te referías Que estaba Eso azul Teo A ver Está No sé Por aquí Por la zona Del final Por la zona De la derecha Especifícame ahí Más o menos En los comentarios Por aquí Están diciendo Joder pues Está ahí complicado Para llegar a esa zona Ahora Está difícil A ver Hostia No puedo Ah vale Ahora Pues la tendremos en cuenta Más adelante Porque Subir de nuevo ahí Que ya es la Entre que subí antes Y que acabo de volver a subir Una tercera vez No es que sea muy apetecible Lo siento Tío Pero no se me va a olvidar Vamos ahí Aunque sí Vamos a intentar pillar El Ay mierda Me dio Cabrón El El orbe de vida Tío Esto que está por aquí Se supone ¿No? Tío Wonder Otro fragmento Muy bien A ver Pues Con esto Ya nos podemos ir de aquí ¿No? O sea Ya hemos Pillado un montón de cosas Bueno Vamos a intentar Acceder aquí Este manantial Pringado Espera 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 ¿Por aquí tenía que ir? Creo que sí ¿No? Esta es La altura Sí Se podría decir que sí Al agua Al agua A ver si hay algo por aquí Hostia Un pez Pensaba que Como vi que brillaba Porque tenía los Tiene los ojillos así Brillosos Dije Coño Es una Es un Son puntos De luz De estos Pero no Perfecto Teo Yo sé que Tú no te vas a olvidar Vale Está ahí De arriba Tío Uy Que se traba un poco Ah Vale Vale Perfecto Yes El rumor Ha sido Correcto Y aquí está El santuario Ey Wait What Nunca he visto Un bicho De estos No sé Cómo enfrentarme El Holy Shit Señor Hermano Pero a ver Y todas estas Pollas que me están Atacando Pero a ver Por favor Vale Este que nos Venga por aquí Tranquilamente Este lo podemos Y su madre Cabrón Me dio No se lo cree Nadie Jodido Consiguió Darme Desde allá Sigue viniendo Cojones ¿Cómo no le dio? ¿Cómo recibí yo el daño? A ver ¿Cómo es eso posible? Si le hice la parada Injusticia Amigos míos Injusticia Se van a cagar ahora Toma ahí cabrón Toma cabrón Buena aquí Chorizo Esos bichos son fuertes Hostia puta No tengo más No tengo más puntos Bien Mierda Mierda ¿Qué es? ¿Todavía más? ¿Todavía más? Su puta madre Su puta madre Deja de Deja de hacerle De hacerle el latigazo Ya no Lo hemos logrado Que subo de nivel Me convierto en super saiyan O algo Ostia Bien merecido No se lo que es Pero bien Un espacio para fragmentos Ahora puedes equiparte Con más fragmentos Encuentra más espacio Para fragmentos Para equiparte Todavía más Su Tómalo 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 Sugoi Crema 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 Muy buenas Ghost Bienvenido al directo Aquí en Twitch A ver Te dice Si te das cuenta En el santuario Te dice Cuántas oleadas Son Por esas luces Si Si Me fijé Que cada vez Se iban encendiendo Las luces Pero no es Que quisiera ponerme A contar Una Dos Tres Cuatro Las del centro Se podían encender Las que quisiera Las cuatro Estas de arriba Se encendieron Por suerte De golpe Vale Bueno Pues nos equipamos La de resistencia Esta no creo Esta no creo Que me la ponga De verdad No No me está No me está No No quiero hacerle Un latigo Sepa A los enemigos De momento Voy con esta Voy con estas cuatro Vale Que reciban daño Cuando me pegan Cuerpo a cuerpo Y ya A ver No sé si hay algo más Por aquí Creo que no Creo Vale Porque esa zona Chayo Pero yo quería Míralo Si que hay Pero yo quería Un santuario Para poder viajar rápido Este santuario No me vale Para viajar rápido Cabrón Fragmento ya Completado Tenemos un nuevo Orbe de vida Siete Perfecto El agarre superior Es bueno En el aire Pero en ataque Terrestre No Si Si efectivamente Está guay Para acercarte A los enemigos Que están lejos En el aire Pero Terrestre No Claro Vale Espérate un segundo Para ver Por donde Nari Procedo Goss dice Hay misiones secundarias Son todas historias Hay secundarias Hay secundarias Pues chico Yo creo que voy a ir Por aquí Y tirar para adelante A ver A ver Y ya después Llego por aquí Uso el viaje rápido Y listo Porque este santuario No me permite No, no Necesito un pozo De espíritu A ver si por aquí Hay algo Pointos Amigos míos Ya tenemos 2.200 Fíjate Que no le diría ¿No? A comprar El triple salto Con esos 2.200 puntos ¿Ah? Ah no Espérate 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 Deja Este bicho Bueno Pues ya se ahogó Y se murió Dame los puntos Dominio de Baur Todavía no tenemos Que ir ahí Así que No me voy a meter Por ahí A ver Luis está diciendo ¿Aún puedes guardar Los puntos de control Como en el primer Ori? Sí Efectivamente Efectivamente Bueno Vamos a ir por aquí Por aquí Ah hostia No, no Mierda Mierda Mentalmente Me ubiqué mal Por aquí Oh yeah Oh 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 Mierda 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 Chico Vamos 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 Mira Fragmentazo Tenemos ya dos Su Perfecto Perfecto Ya tenemos un total De seis fragmentos De energía Por aquí no hay más nada Obviamente Ya con eso Suficiente Uy Ay la hostia Ay la hostia Madre mía Madre mía Madre mía Aquí no me puedes hacer nada Hijo de él Desa Cabrón 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 A ver Ghost dice Veo el mapa Y está bastante amplio Pero no lo veo Problema Porque se ve lindo el juego Efectivamente Efectivamente El juego es apetecible Hacer todo Sin problemas Sin nada O sea No No es Un juego cansino Vale Así Míralo 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 Es apetecible Conseguir todo Otro mineral Gorlek A ver si conseguimos Un quinto Para Poder Mejorar el refugio No Teo De momento No podemos atacar En el agua Por desgracia Pero me imagino Que más adelante Si Hostia que no llego Gracias Adiós Adiós Mora mi Uh Mierda No llego Estamos de nuevo en el refugio Mira esta coñita La hicimos nosotros Señores La hicimos nosotros Bien 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 Pero Pero Si estamos Suficientemente cerca De algo No Teo Normalmente debería Marcarse en el mapa Como por ejemplo Esto O esto Mierda tío Hemos pasado por aquí No hemos cogido eso Me cago en la leche Pero aquí no hay nada Marcado Entonces A saber Tendremos que comprobarlo Obviamente A lo mejor incluso hay un mapa De Hay que caiga bien Vale Que nos dicen Donde están los Los coleccionables Restauramos la vida Teo dice que apuesta 15 euros Que ahí Que aquí Hay un mineral De estos Gorlek Vale Nosotros Es que esto está muy abajo Vale Vamos a ir aquí A completar la misión Vamos aquí Coño Ah no no Espérate Que el manantial El más cercano es este Me cago en la polla Con cebolla Bueno vale Espérate A mi me hace ilusión Ir aquí Para pillar este Pero Vamos a ver Si es un santuario O un pozo de sabiduría Parece que es un santuario ¿No? Según Offer En la ciénaga Hay un santuario Vale Santuario No pozo de espíritu Ni nada de eso Vale Con esto Conseguiríamos seguramente Un quinto hueco Para ponernos más cosicas Vale Vale Pues nada Me teletransporto aquí Sin problema Y vamos a entregar la misión Y ya está Ya más adelante Lo hacemos Sin problema Y nada Va A ver Yo quiero hablar con fulanito Antes de teletransportarme Si 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 A ver Fulanito ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué? ¿Tú? ¿Tú qué? ¿Qué pasa contigo? ¿Tú quieres una pelada conmigo? Dame una puta rebaja cabrón No seas rata Que eres ruin A ver Dame eso Ese triple salto Venga Venga Juego Aquí vamos con todo señores Somos millonarios Venga A ver Vamos a quitar el espinoso Y vamos a poner Triple salto Con un par de Uy Perdón Que le estaba dando al B Vale Para darle para atrás Para atrás Y al final Usé hasta la jabalina A ver Uno Dos Tres Bueno Que está de puta madre Pero ni con esa Llegamos hasta ahí de arriba Muy bien Hay que quitar las espinas primero Vale Hombre Lo normal es que haga eso Teo O sea Cuando a lo mejor Estoy editando Más bien Ya edité un vídeo Y lo estoy Renderizando y subiendo Pues Puede que Me ponga A explorar un poco Las zonas Antiguas ¿No? Para intentar conseguir Algunas cosillas Que no podíamos conseguir antes Pero bueno Depende ¿No? Como me de el puntito Antes lo intenté hacer Pero no No pude Antes de empezar el directo Vale A ver Tenemos que seguir Recto a la derecha ¿No? O sea Sin mosca Todo recto a la derecha Y en teoría No hay nada Porque ya hemos pillado Todo Como odio los mosquitos Te lo juro por Dios Acá cabrón Joder Pesados Que son los mosquitos Muchachos Bueno 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 Ya está Solucionado el problema Vale No Pero cálmate Vale Porque este Espera 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 A ver A ver A ver Te lo dice A mi me gustaría Ver eso en directo Así Un directo Solo explorando Los coleccionables Y misiones secundarias Hombre Avanzamos mucho Eh Me refiero En los directos Avanzamos bastante Con contenido también secundario Porque fíjate Que antes Nos detuvimos Bastante En conseguir aquellas cosas Del manantial Chacho Apunta bien ¿Oíste? Me cago en la madre Que te parió Que si no No puedo subir Venga Gracias Lo que estaba Ahí de arriba Ya lo cogí Vale Por aquí Bosque del silencio Vigos Atentos A la cabañita Aquella Que nos había dicho El moqui Ya hemos llegado Hola de nuevo Pequeño Los moqui Me han dicho Que has hecho Que las aguas Vuelvan a fluir El hedor El hedor Que impregnaba El manantial Se ha ido Nuestra ciénaga Está en deuda Contigo El camino Al este Del bosque Del silencio Ahora está abierto Pero ten cuidado A quienes los moquis Llaman Chirrido Vive ahí Su corazón Es de piedra Y sus chillidos Crean Algo Rezo Porque encuentres A tu amiga Antes de que Ella lo haga Vale 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 Good 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 Uy Buen sapo Si no le importa Yo voy a nadar Por aquí un poco Espérate 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 Por aquí Que me ahogo Me cago Estas 10 Mierda No quepo por ahí Vamos 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 Llegué Llegué Un petit swing Más Y llego Crean dolor Eso es lo que Decía Vale A ver A ver Conseguimos al menos Ese puntito extra Vale Vamos a ver Si había algo Por aquí Una Polla Tengo que volver Tengo que volver A coger El otro Tío Dios hermano Espera 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 Que este Está aquí Al químico Me da Me da que voy a necesitar Para coger Algún tipo De impulso A lo mejor Especial Del agua En plan Que cuando sales Del agua Haces Para arriba No sé si Estaba en el 1 Y pegabas Un super Brinco Para arriba Es que aquí Es que No puedo subir Más Ese es el Ese es el problema Que va Ni con el triple salto Que ves Ahí se Pega un salto Asquerosizo Asquerosizo Muy asquerosizo Que está Está medio Bugueado Aquí Tío Si pigo un salto Me choco Con el techo Cago Entendí Ese es el problema Tío El maldito techo Y que No hay manera Madre mía Dios Con que apuro Muchachos Insisto Que Lo conseguí Por el triple salto A duras penas Pero yo creo Que ahí Necesitamos un impulso Más chachi Para poder llegar Porque si no Ni de coña Chacho La piraña Que le den por culo Hombre Pesa Déjame vivir Se murió Jódete Ah Vamos otra vez El quinto mineral Gorlek Ay no 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 Bueno A ver si hay algo Por aquí No Vale Solo era Una pequeña Comprobación Madre mía Madre mía Que me come Vale Pues ya está Todo esto está explorado Todo conseguido Seguimos retos Adiós sapito Buena gente Hola El molino Ha despertado Las aguas Mierda Molino ruidoso Agua Apresurada Ahora podemos pescar Podemos nadar Me alegro Me alegro Vale Este Teo dice que Ahí debajo Había algo más Pero no 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 O sea Conseguimos esto Esto Y esto Tres cosas No creo que hubiera Algo más Teo Oh Y este ¿Por qué está aquí? ¿Para qué? Oh Y aparece Por ahí El Bios Aquí necesitábamos El impulso Que os comenté Antes Porque no me puedo Agarrar a nada No hay nada 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 Yo veo a Teo Con ganas De apostarse Otros 15 euros Hostias Esto Atácale Que me muero Que me muero Joder 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 Bien Aquí está Chirrido Cuidado Ori En estos bosques No somos bienvenidos Ahora le pertenecen a ella Teo dice que se apuesta 30 euros Bosque del silencio Wow Están petrificados Eh espérate Eso me hace daño ¿Verdad? Lo compruebo Seguro que sí Me hace daño Tío Hostias Lo compruebo Sí Me hace daño Cabrón Eh A la pompa No puedo saltar ¿No? O a lo mejor sí Yo que sé Sí Jijiji O entonces voy por aquí Yajuuu Vale Esto es para volver O hay Nada Aquí Aquí ya no hay Vale Vale Vamos bien Vamos bien Que arte amigos Vamos a mirar el mapa Y atentos a la cabaña Todavía creo que Bueno No la hemos visto Pero está aquí detrás Me cago en la polla Sí Yo me imagino Que sí Ghost O sea Que en aquel Que yo conseguí También se necesitaba El impulso Ese Pero Por mis cojones Que yo llegué ahí A ver si está la cabaña Por esta zona Es este Ah El portador de la luz Los de tu especie No son bienvenidos En mi jardín Cuando los árboles Más te necesitaban Sí Se habían marchado Y ahora mira Mi jardín está muerto ¿No lo ves? Fría piedra Y polvo amargo Solo queda un árbol Pero no está completa Deja este lugar moribundo Sí Como hicieron los tuyos Antaño Ahora no ser Que quieras A no ser que quieras Curar a mi última Hija Aguanta su Extremidad corrupta Portador de la luz Busca un sanador De la naturaleza Repara el daño Que provocó tu especie Rama seca Se ve un poco gris Y sin vida Una nueva misión secundaria Encuentra a alguien Que sepa mucho de plantas A ver Luis Dice Que él apuesta 10 pesos mexicanos A que Adai Le dé unos Guamasos al monstruo Vale A ver A ver Vale Por aquí Estaba esto Bueno Vamos a Seguir por la izquierda Para encontrar esa Cabaña Que es esta ¿No? Abrir puerta Entramos ¡Ja! Oh no Estos moquis Estuvieron demasiado tiempo En la podredumbre Se convirtieron en piedra Junto con el resto De estos bosques Oh Míralos Tendré que llevarle esto Y darle las malas noticias ¡Ja! ¡Ja! Sí, Teo No te preocupes Que me fijaré Mira Hay una piedra por aquí ¡Ja! Pero ahora estoy triste Pobrecitos Bien Le damos a un guardar Y de paso Nos teletransportamos Y completamos De una vez La amarga Misión secundaria De la camañita Y de paso Hablamos con el señor Gorlek No Con el señor Gor Con el señor Gom Con el La madre que lo parió Es que las piedras son Gorlek ¿No? Pero él se llamaba como Gom O Gor O algo así A ver Luis dice A Dai hace mucho Que no le veía A Seven Desde la serie En Ravel 2 Sí, claro Pero seguramente Ahora Intente Esto Quedar más con él Para grabar Algunos juegos cooperativos Anda Mira Techo sobre Cabezas Es hora de construir Más viviendas Ahora en el gran Árbol Junto al fuego Vale, vale Primero vamos con esto Señores Vamos a quitar Vamos a quitar las espinas Para que la gente No se pinche Y no se me muera Porque tú imagínate Que un niño Pisa esto Y se muere No O sea Fuera Fuchi Caca Basura Ya está cabrón O sea Quitamos todos los pinchos Todas las espinas Y toda la mierda Ya no hay más espinas Estos claros Mejoran cada día Bien Y ahora sí Que podemos acceder A A esta mejora ¿No? De alguna manera Cabrón Porque Yo no sé Cómo llegar Eso está muy alto Ni con el triple Ya Esto ya Lo veo Ya más alquímico Esto Me imagino Que es saltar Desde la Hostia No te creas Una gran distancia Bueno La marca noticia Espíritu ¿Has encontrado A mi familia En el bosque Del silencio? Esa es La muñeca De mi cachorro Pero es de piedra No Debo Debo irme a casa Y termina así La misión La verdad Me esperaba Algún Tipo de premio Pero No Oye Espérate un segundo Yo Aquí estaba antes La mierda de pinchos Y como ahora no está Pues Eres un espíritu Un espíritu Que ayuda Tengo un problema Se me ha caído Una bellota Por un agujero Me la regaló Una moqui especial Iría por ella Pero el agujero Es muy pequeño Y está muy oscuro Tal vez alguien Con herramientas Podría Agrandarlo Ni Pude Busco una forma De llegar a la cueva Para recuperar El Poesito Bueno Pues cuando tenga Alguna herramienta Volveré por aquí Esto que coño es Vamos a ir por aquí No puedo bajar por aquí Vale Ni por aquí Vale Bueno Vamos a intentar Ah Sí Yo estoy hablando A ver si Tengo algo O algo Yo que sé Que le voy a servir Porque hemos encontrado Cosas Y Ni puta idea Quiero hablar Con el camaleón este Imagínate Sí, sí, sí Pero tú dame Los datos Que yo quiero ver Los datos A ver Llevamos 3 horas 10 más o menos 23% completado Se supone Pero yo quiero Ver los del A ver Wow Puedes tener 8 equipados 5 que consigues Más 3 que te vienen 8 Bastante Bastante Vale Sigue, sigue, sigue Me cago en 10 Un nuevo santuario Está lejos Vale A ver Si conseguimos A ver Premio Vale Ahí de arriba Ya no podemos llegar Eso está muy alto Pero A lo mejor Suerte Podemos No Que va En un futuro Vale 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 Pues nada Tenemos que regresar aquí Amigos Bueno Yo creo que Estamos avanzando Bastante A saber Cuánto nos queda Más o menos Del juego Me imagino Que todavía quedará El doble Supongo Que durará Unas 8 horas Aproximadamente Vale Tenemos que bajar Y seguir por aquí Para conseguir esta llave Espérate No No hay nada No explotes Puñetera Burbuja Tío Iba a caer Justo Encima De ella Tío ¿Por qué Hiciste eso? Hostia Qué cabrona Tío Vale Está la opción De subir O de ir Por la derecha Vamos a ver Que dice el mapa Más o menos Vale Vamos a ir Por la derecha Ya tenemos Un fragmento Para abrir la puerta Vale Por aquí Estará El otro Premio Puertas Puertas Abiertas El bosque Está tranquilo Todo Cenizas Y hueso Por aquí Estaba Aku Oigo Aku Espérate No puedo siquiera Usar las habilidades Así que Está aquí Ahí está Cosita Una buena noticia Al menos Una buena noticia Qué extraña Criatura Era hora De encontrar El camino A casa Amiga perdida Actualizada Sal del bosque Bueno Hemos encontrado Más que sea Aquí Nuestro Copi A ver Mantén RT Cuando estés En el aire Para planear Wow Espera 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 Quítame allí Cabrón Necesito Coger Altura Necesito Cabrón Coger Altura Ah Esto Esto Bien Ahora sí me cuadra Oye Este es colega Vale Brillas con fuerza Espíritu Perturbas El silencio Locura Ella escucha Ve Y a ti Sí Se te ve fácilmente Obedecemos al silencio Los que no Nunca se van Me ha quedado Claro Claro ¿Sabes? Mira Mira por aquí Necesitamos Llaves Toma ahí Puto Vale Vamos a cogerla Con cuidado Eh Ya Ya la tenemos Vale En busca de la siguiente Esta mierda Se rompe ¿No? Esto todavía no A ver Por aquí Nada escondido Vale Pues seguimos subiendo Mierda Me buqué Me buqué Uh 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 A lo mejor Es una puerta De De No Una La polla Cuatro La hostia A ver Os dice Menos mal Que hay viajes rápidos Porque ir Al borde del mundo Para después volver Ya te digo Que Ori se va a querer Cagar en todo Sí, sí, sí Porque si no Sería una locura Efectivamente Falta encontrar la pluma Porque si no No puede volar Solo planea A ver Vamos a buscar esta Que estaba por aquí ¿No? Espérate ¿Cómo coño? Ah, por aquí ¿No? Sí Vale Por aquí Tiene que haber otra A ver Esta ya la conseguimos Esta mierda Ya no podemos romperla Y por aquí No hay más nada Necesitamos el Power De Ori Vamos a intentar Pillar eso Se supone que está aquí Porque esto me da Que lo puede romper Ori Su madre Sí, sí Seguramente Este ahí Pero necesitamos A Ori El ataque normal ¿No? Para romper Y pillarlo Que el A ver, Luis dice El Q no era el hijo del búho gigante del primer Ori Correcto, efectivamente A ver, los previos aquí rara vez se encuentran Ay, qué amable Pues hermano, no tengo ni idea por dónde he tirado O sea, por aquí tiene que ser una parte Pero no sé cómo romper esto El tío dijo algo del sonido Pero A lo mejor puedo atraer a esta criatura Y que explote aquí No puedo quitarme al búho El búho viene conmigo Hostia, hostia No tiene más saltos Uy, 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 uy Eh, no, jodas Pensaba que podía posarme ahí Pero no es una zona posable Oh, vaya No, no, no Vamos aquí Porque eso no es posible Venga Bien Vale, tenemos tres Tenemos tres Y ya no se me ocurre más En ningún sitio, tío A ver Vale, creo que ya sé por dónde tirar Vale Con esta criatura Si se queda por aquí Y luego así también, ¿no? Efectivamente Podemos coger El mineral que os dije antes Pero nos sigue faltando Llaves Tenemos tres Ey, mira Pasa algo Ella protegía el silencio Venga Pórtense bien, hombre Vale Ideas Ideas Por favor A lo mejor puedo mandar Al bichito este A esa cosa A lo mejor esa cosa tiene La que me falta Quién sabe, ¿no? Efectivamente No fui mal desencaminado Seguimos las cuatro Un mineral Puntos Vamos, conseguimos todo El pecador de la pradera El pecador de la pradera Desde aquí, desde aquí, desde aquí, señores Vamos Ahí estamos Cuidado, cuidado Uy, y ese pus asqueroso A lo mejor hay que reventarlo también Con lo fácil que lo haría Ori No, atacando Ya está, tío Pero mira tú A ver, ¿es un ave? ¿O qué bicho es? Hombre, yo creo que tenía pinta De ser un cuervo raro ahí O un búho O movidas así O la madre de Q Bueno, la madre de Q Está más complicado Pero Nunca se descarta Esas posibilidades El silencio Sí Susurro Sobre ti Ah Tan valiente Para caminar tan libremente En su bosque ¿Has visto las piedras? Frías Estátuas de viajeros Del pasado Son un testimonio Sí De valentía Vale, vale, vale Pero ahora ¿Qué tengo que hacer? Mi hermano A ver No me esté Con movidas alquímicas Y que yo tengo que pasar por aquí Pero Tengo que reventar esta mierda Lo cual no puedo Y no creo que sea Atrayendo al Bueno, quién sabe Ya Puedo intentarlo A ver tú Ven aquí Que me ha Me ha servido de puta madre Venga, ven Vamos José Luis Hay que echarle ganas Pero Se puede Venga Con paciencia Venga, tú tranqui Tú tranqui Que nosotros te esperamos Venga Hijo de puta Mi plan secreto Se ha ido a la mierda Contaba con eso, tío Es que Esos bichos Son los que rompen las cosas Tío Por la explosión Pero es que aquí No podemos Meternos por ese huequecillo Por aquí No hay nada Espérate Vale Vale, es que me fijé Que tenemos La Y ahora O sea que no Aquí, aquí, aquí Venga Vamos allá Efectivo Y me fijé Que como nos estaban dando Orbes azules Vale La cosita esa que estaba ahí Dije yo Joder Orbes azules ¿Para qué? Ah, pues para los disparos Ya sé Otro orbe más De estos Mineral Espérate Espérate un segundo Espérate un segundo Cago en Dios Y se mantuvo El silencio No me jodas Que Wow Se cargó al Aullador Ay, no lo pisé Venga Loco Luis está diciendo Que el Q Es mi sardinilla Ostras Espera No, no, no Aquí Será el padre De Q No creo que la madre Haya dado a luz Ella sola Necesitaría ayuda masculina Uy Llegué justito Au Espérate Por aquí no hay nada No, no, no No puede haber Porque está eso Vale Aquello era una prueba Ya lo sabemos Solo que tenemos que encontrar Lo que viene siendo El Final De la prueba Para desbloquearlo Y parece que aquí Hay un Búho Un ave Petrificada También Bueno Hay muchísimos En esta isla Hombre Yo creo que podemos llegar Solo que está un poco complicado No nos podemos subir No Bueno Tenía que intentarlo Y Ori no Se quiere Agarrar A esto Así que Ah bien Mira Al final Si que podía La pluma No El camino A casa No Estaba Al alcance Esto hará ruido Pero tengo que hacerlo Qué nivel más guay ¿Verdad? Manejando aquí A Q A Ori Hostia Puta Mierda Estamos jodidos Un santuario Un pozo de espíritu Bien Podemos Guardar ¿Y qué pasaría Si nos teletransportamos? No nos deja Obviamente Porque este Al fin y al cabo Es parte de la historia No nos podemos llevar A Q A otro sitio Y es normal Aparte que Q No es un espíritu Así que Él no puede teletransportarse Aunque estaría bien Que Yo qué sé Lo pudiéramos dejar aquí Y nosotros no fuéramos A otro sitio Y seguiéramos avanzando Por ahí Consiguiendo cosas Y después volver aquí Con Q Y demás Pero bueno Es comprensible Que no se pueda Pues nada señores Vamos a ir terminando Que ya llevamos Dos horas y pico Espero que os haya gustado Este directo En Twitch Gracias a los que se han pasado Por esta plataforma A saludar O a poder Ver El directo Entero Porque Han tenido Tiempo Si te ha gustado No te olvides De darle a like Si estás en YouTube Viendo resubido Este directo Porque en Twitch Pues ya sabemos Que no hay botón de like Recordad Que podéis seguirme Pero no como El bicho Ese pájaro Sigue A A la gente Que hace ruido ¿Vale? Así no Por favor Mejor por las redes sociales Que están abajo En la descripción Twitter Instagram Y Facebook Hasta la próxima Campeones Muchas gracias Por haberos pasado Por aquí Vuelvo a insistir Por Twitch Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!